¿Te imaginas que un policía incorruptible está en la necesidad de hacer equipo con uno de los más grandes mafiosos del país para atrapar a un enemigo en común? Hoy en Popoki TV, el gánster, el policía y el diablo. Todo comienza con el detective Jung, quien tiene un mal carácter cuando se trata de hablar de criminales. Tanto así que mientras iba a una escena del crimen, se desvía del camino para entrar a un casino ilegal que le pertenece al jefe Jung, y donde al parecer lo conocen bastante bien, ya que uno de esos hombres intenta sobornarlo como si nada estuviera pasando, pero este fue un error que no debió cometer, pero por suerte para él, esta vez Jung le da solo una advertencia, porque él tiene algo más en mente que es arrestar al hombre que se encarga de cambiar los pagarés de forma ilegal, aunque a fin de cuentas tan solo lo utiliza para que lo lleven moto a la escena del crimen, y lo que había pasado ahí es que la noche anterior hubo un pequeño choque, así que ambos conductores se bajaron para mirar, y uno de ellos tomaba fotografías para llamar a la aseguradora, pero repentinamente el otro sacó un cuchillo y mató al hombre que estaba tomando las fotografías. Lo extraño es que no hay pertenencias, así que todo parece ser un robo, y así lo cataloga el capitán porque la víctima no tenía deudas ni enemigos. Pero Jung no está muy de acuerdo con esto, ya que él se puso a investigar casos similares, y encontró cuatro coincidencias con el tamaño de las heridas del cuchillo, además de que todos fueron en el mismo sector, lo que los lleva a pensar que se trata de un cuchillo cereal, lo que viene siendo una locura para el capitán, ya que están en Corea y este tipo de criminales no son nada comunes. Así que él acaba la reunión diciéndole a todos que comiencen a investigar esta modalidad de hurto, ya que se ha vuelto bastante popular, y hay muchos casos abiertos. Y mientras eso pasaba, Jung estaba en una reunión con uno de sus trabajadores que se le estaba saliendo de las manos, porque le estaba pidiendo que dividieran el territorio mitad y mitad. En eso el guardaespaldas de Jung se altera bastante por la falta de respeto de Song Doong al hablarle al jefe, y esto a su vez molesta el guardaespaldas de Song Doong, armándose ahí como una mini pelea. Pero este desorden no lo iba a permitir Jung, que aprovecha la oportunidad para demostrarle su poder, golpeando a su guardaespaldas y arrancándole los dientes al otro para servirselos en una copa a Song Doong, dejándole claro quién es quien manda. Al terminar la reunión, Jung decide regresar solo para despejar un poco su mente, y en el camino alguien lo choca así que se baja para mirar su carro. Pero no hace nada, simplemente le dice al hombre que se vaya, y apenas le da la espalda, él aprovecha para apuñalarlo. Por suerte ya habíamos visto que Jung es un hombre que sabe pelear, así que reacciona de inmediato y se enfrenta al asesino. Aunque Jung relativamente pierde la pelea, debido a que el asesino lo apuñaló por la espalda. Lo bueno es que él no se va sin recibir un solo golpe, ya que Jung lo apuñala con su propio cuchillo en el pecho. Más tarde, mientras los llevan al hospital, sus hombres piensan que ese fue un ataque organizado por parte de Song Doong, por la humillación que le hizo pasar, así que van a atacar su organización directamente. Lo curioso es que al día siguiente, cuando él despierta, le dice a su guardaespaldas que está seguro que no fue la venganza de Song Doong, ya que la mirada que tenía ese hombre no era normal, era muy fría y empática. En eso Jung llega a interrogarlos, ya que reconoció la modalidad del ataque, pero Jung, por su orgullo, obviamente no le dice nada. Así que Jung simplemente va a revisar su carro, y ve los mismos golpes que tenían los otros cinco casos. E inmediatamente va con el capitán mostrándole esta evidencia, para que por fin le dé la autorización de investigar a una asesino. Lo malo es que él seguía sin escucharlo, así que le dice que sabe que está protegiendo a Jung, y después de escuchar esto, decide prestarle un poco de atención. Pero nada de lo que le dice tiene sentido para él, así que termina sacando a Jung de su oficina sin darle la autorización de investigar. Al caer la noche, Song Doong va a visitar a Jung, y le dice que debe pagar por lo que le hicieron a sus hombres. Y bueno, como un buen jefe de la mafia, él acepta su error. Va a pagar las cuentas del hospital, y le dará una buena indemnización a sus hombres. Pero los negocios seguirán iguales. Esto a Song Doong le causa mucha gracia, porque todo un capo de la mafia quedó humillado ante un don nadie, lo que Jung se imaginaba que iba a pasar. Pero escuchar que el rumor se esparció tan rápidamente, lo hace ponerse de inmediato a investigar a ese hombre. Así que llama a alguien para hacer un retrato hablado, y mientras tanto, vemos como el asesino mata a otra persona en una estación de gasolina, y al compañero de ese hombre que lo estaba esperando dentro del camión. Aunque en esta ocasión pierde su arma. Al pasar de unos días, Jung sabiendo que la única forma de que Jung le cuente lo que sabe sobre el asesino, es conseguir un trato. Así que se las arregla para demostrar que él ha trucado o alterado varias máquinas traga monedas. Y cuando le pregunta que por qué es tan importante para él, Jung le cuenta que ese hombre es un asesino en serie, que no distingue a quién va a atacar. Por esta razón fue que no le importó atacar a un jefe de la mafia, y para que deje de matar personas inocentes, lo tienen que atrapar. Lo que de cierta forma le hace pensar a Jung que tiene razón, porque no están hablando de una venganza simplemente. Y tal parece que él es un mafioso con principios. Así que luego de que sus hombres encuentran el cuchillo y el carro del asesino, lo llaman porque después de todo necesitan utilizar a la policía para que investiguen huellas, sangre e identifiquen al hombre. Y a cambio, él pondrá hombres y financiará todo el caso. Lo bueno es que Jung no estará solo, porque logra convencer a dos de sus compañeros para que le ayuden. Y algo interesante es que Jank no le entregó el arma, porque pensaba utilizarla para matar a Son Du, y la dejan allí para que también asocien este caso a los demás. Y cuando Jung se entera, va a reclamarle, y luego de una pelea bastante extraña, él le confiesa que sí mató a Son Du. Pero no pasa nada importante con eso, solo que el caso se vuelve bastante grande, y llaman a la división 2, encargada de delitos mayores, que crea una pequeña discordia en la estación de policía. Al día siguiente, al velorio de Son Du, va el asesino para decirle a su ex guardaespaldas, que él no fue quien mató a su jefe. Sí utilizaron su cuchillo, pero no fue él, lo que inmediatamente lo pone loco, porque Jank hace un momento había ido a presentar sus condolencias como un hipócrita. Así que esa misma noche, él reúne gente para ir a atacarlo, y casualmente estaba con Jung revisando el carro. Y aunque les fue difícil, no logran salir heridos gravemente. Lo malo es que Jung accidentalmente mató al ex guardaespaldas de Son Du. Lo bueno es que Jank era el único testigo, y él lo encubre. Por otro lado, el asesino aún continúa matando gente del mismo modo. A la mañana siguiente, a Jung le dan el caso de un secuestro. Y cuando están en el intercambio de dinero, el secuestrador los descubre, y comienza una pequeña persecución que termina lamentablemente en su fuga. Lo bueno es que la dueña del restaurante recuerda que fue lo que él tomó mientras esperaba. Así que solo deben buscar la botella para obtener las huellas de este hombre. Lo malo es que deben encontrar la botella primero. Y mientras que ellos buscan, veamos qué es lo que está pasando con Jung, quien está en una reunión con unos inversionistas para montar un nuevo club. Y lamentablemente, uno de ellos es bastante impertinente. Tanto que hasta le falta el respeto insinuando que él ahora es un don nadie. Hasta que por fin, de regreso con Jung, encontraron la botella con una huella bastante extraña, que casualmente coincidía con la huella que encontraron en el carro. Y las casualidades de la vida siguen aumentando, porque una mujer llama a la policía, debido a que su inquilino desapareció ya hace unos meses. Ya que no te imaginas quién era, exacto, el asesino. Y como ahora tienen una fotografía de él, su búsqueda será más fácil. Además de que tienen la última ubicación de sus llamadas hacia su madre. Ya solo es cuestión de que miden en hoteles, moteles, karaokes, cibercafés, en cualquier parte donde él se pueda quedar. Hasta que un día lluvioso, vemos la escena popular que está rondando por Facebook, donde Jung ve a una estudiante bajo la lluvia y le regala su paraguas. Lo malo es que justo en el autobús que ella se sube, va el asesino. Entonces él para retarlos, la asesina. Y luego de que ellos reconocen al estudiante y al paraguas de Jung en las noticias, reanudan la búsqueda de inmediato. Y esta vez, si lo encuentran, lo malo es que no está en su habitación. Así que después de una larga escena esperando, comienza una persecución, primero en carro y luego de un accidente a pie. Donde lastimosamente muere el guardaespaldas y amigo de Jung. Lo que obviamente lo enoja más a él, porque las últimas palabras son la dirección en donde huyó el asesino. Así que lo sigue y lo encuentra en un karaoke, donde básicamente rescata a unas chicas que estaban ahí. Luego de esto, él se los lleva al almacén, porque ese era el trato que tenía con el policía, el primero que lo encontraba, se lo quedaba. Y bueno, cuando ya estaba listo para matarlo en la peor forma posible, aparece Jung rescatando al asesino. Quedando como un héroe en la estación de policía, ya que ninguno de los investigadores dedicados a esto, había podido resolver el caso hasta ahora. Es más, ni siquiera habían logrado identificarlo. Al pasar de los días y en unas cuantas entrevistas, el asesino confiesa todo. Pero en el momento del juicio, como no hay evidencias directas que lo vinculen con las víctimas, simplemente no lo pueden condenar. Además de que obviamente él se retractó de su confesión. Así que lo único que lo podría hundir, sería que el único sobreviviente a uno de sus ataques, fuera a testificar. Y es justo lo que pasa, porque llega Jung contando todo lo que pasó, mostrando las heridas que él le causó como evidencia. Pero lo que termina de darle credibilidad a su testimonio, es que él recuerda el lugar exacto donde lo apuñaló. Con esto y la nota que le había dado la ex guarda espaldas de Zondu, terminan condenándolo a pena de muerte. Aunque lamentablemente Jung también es arrestado, ya que a él lo estaban buscando por estafar a la gente con las máquinas tragamonedas. Pero lo que el asesino no sabía es que todo esto ya estaba planeado, porque esa era la única condición que él había pedido a Jung para ir a testificar, la cual era terminar en la misma prisión que él, para poder matarlo con sus propias manos. Una película bastante buena en mi opinión. Y lo más interesante de todo, es que está basada en hechos reales. Se despide Popoky recordándote que la próxima vez que tengas un accidente, es mejor que lo dejes pasar y ya. Hasta la próxima.